Es partido fácil para Argentina, bro, pero la final será Brasil e Inglaterra. Pone acá, Ander, Ander querido, no creo que el partido sea fácil porque es el primer partido. El primer partido del Mundial, todo el mundo coincide, sobre todo jugadores y técnicos, de que es difícil solo por el hecho de ser el primer partido, por la ansiedad que tienen los jugadores, los nervios de ser el primer partido, de debutar, por lo cual me parece que partidos fáciles en el Mundial no hay. Sí, tal vez es el más accesible en papeles, después hay que jugar a los partidos en papeles, creo que el primer partido, el de Arabia, es el más accesible, pero esperemos que sea así. Ojalá, no nos olvidemos que contra Islandia en el 2018 también en papeles será fácil y terminamos empatando. Nada, no hay que confiarse. Tengo fe, con esto no digo que Argentina no... Tengo mucha fe, Argentina contra Gabia a las 7 de la mañana, pero los partidos hay que jugarlos. Ojalá que a las 9 de la mañana estemos festejando la primera victoria de Argentina con algún golcito de Messi, ¿no? Ay no, la verdad que casi...